No, Néstor, ¿estás grabando? Si, estaba grabando ya A ver, a ver, a ver Un programa para hacer montajes de vidrio WOOOOOO Un programa para hacer montajes de vidrio Ah, no se cogeaba, ya va Estás haciendo el mate ya en la otra y todo Está con montajes guapos, eh José, me van a dar un programa para hacer montajes de vidrio El... Ah, no se cogeaba, ya va Un programa para hacer montajes de vidrio No, es el reto de los pinos No Nadie le ha llegado a la boca Es bonita, es la aquí arriba Venga, 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 venga Si me da, me da No se, man No 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 Gracias.